Nos encontramos en el barrio Sagrado Corazón de Jesús y en esta ocasión vamos a estar conversando con una joven emprendedora que se dedica a la realización de souvenirs de cactus y suculentas, algo muy novedoso que se está emprendiendo en esta comunidad, así que vamos a conversar con ella. Sí, comenzamos esto por una necesidad que teníamos. Primeramente, solo coleccionábamos las tunas y suculentas y luego hace como 6, 7 meses empezamos, tenía una necesidad y le dije a mi mamá, ¿qué puedo hacer? Y ella me dijo, bueno, vamos a, tienes que hacer algo que te guste y algo que puedas, y puedas hacer rápido y vender rápido. Bueno, tenés muchas tunas, no sabemos más dónde colocar y vamos a ir dejando uno cada uno y vender el resto. Bueno, empezamos a hacer en las macetitas, bueno, luego fui a una feria y la gente no, la gente quiere en planteras. Bueno, empezamos a hacer en planteras, pero la gente pedía más, entonces empezamos a pintar las planteras y apostamos a lo reciclado. Luego empezamos a hacer con botellitas o algo. Y de a poco fuimos, fuimos creando más y más, pero primero era solo suculenta. Y luego apostamos a las tunitas, que ahora llegamos a una producción de 90%, son producción propia, y el resto, el 10%, compramos o cambiamos con otra gente que va emprendiendo y que quiere tener variedad. Ahora estamos apostando a los reciclados, porque tenemos mucho y vamos a ver qué, o sea, vimos qué podemos hacer de ellos y empezamos a usar las planteritas, o sea, los vasitos de isopores o vasitos de café. Y ahora que se acerca el mes de la madre, ya pueden acercarse a elegir sus obsequios en Tunas Acacia. Sí, ahora la gente va por lo natural, por lo ecológico y va pidiendo demasiado. Las redes sociales son las que nos ayudan bastante para acercarnos con la gente, porque a través de las redes sociales ellos hacen su pedido y yo les acerco. Uno puede solicitar ya a su gusto el diseño que quiera tener también la maceta con las tunas. Sí, solicitamos a su gusto dos, tres días antes y le preparamos. Y solicitamos a la audiencia a que se acerque aquí en Tunas Acacia, de por ahí si tienen en sus casas frascos, plásticos, algo que va a ser muy bueno. Pueden acercar aquí en el local, porque dentro de poco se va a estar lanzando un proyecto donde vamos a elaborar lo que son las macetas de esos materiales, así que ya pueden acercarse. ¿Qué quieres decirle a los jóvenes que se animen también a emprender su propio negocio? Sí, a los jóvenes especialmente. Es mentira que no hay trabajo, hay muchísimo trabajo. El que no quiera trabajar no más, porque ahora el joven, el de ahora, solo quiere ganar mucha plata y hay que empezar de algo bajo para ir escalando y ganar con el tiempo, tener una ganancia alta. ¿Cómo surge el nombre de Tunas Acacia? Por el, bueno, lo que yo estoy buscando hasta ahora, Tunas Acacia es temporal. Buscamos un nombre que sea un guaraní, y lo más, un guaraní porque es nuestro dulce idioma y queríamos algo que no haya. Y Acacia es una planta que solo tiene una flor una vez al año, como las Tunas, pero no es una variedad de Tunas. Y entonces, para mientras tanto, estamos utilizando ese nombre. Pero dentro de unos meses vamos a lanzar una promoción que la gente, los clientes, elíjame el nombre. Excelente. Entonces también invitamos a la gente que se sume, sabemos que tienes tu página, donde vas publicando también las fotos, todos los modelos que estás teniendo. Sí, sí. Su nombre es Instagram Tunas Acacia y también ven el Facebook. Así que les esperamos aquí en el Barrio Sagrado Corazón de Jesús, a pasitos del Club Sport Guarán, aquí en Tunas Acacia van a estar encontrando los mejores obsequios, que son de tunas y suculentas. Y así cerramos un bloque más de Metamorfosis Cabañas, agradeciendo como siempre a nuestros auspiciantes. Muchas gracias a Rectificaciones Figueredo. También agradecemos a Vivero El Mango. Muchas gracias al concejal Emilio Ortega por el apoyo de siempre. También agradecemos a Vivero de Plantas Jardín Erimar. Muchas gracias Arcelia Coafer por el maquillaje y peinado de siempre. Nos vemos el próximo sábado con muchas más informaciones y todo lo que va aconteciendo aquí en el Jardín de las Flores.